Hola a todos, bienvenidos al tutorial número 12 de programación en Python Hoy vamos a realizar un par de ejercicios Para eso vamos a utilizar la guía de la Facultad de Ingeniería Informática de la UBA Que tiene ejercicios de tuplas y listas Bien, vamos a empezar con el 7.3 Que dice, escribe una función que reciba una tupla con nombres Y para cada nombre, imprima el mensaje Estimado nombre, vote por mi Bien, vamos a empezar primero guardando el archivo como 12.py En la carpeta de Python Y vamos empezando, camp que reciba una tupla Y lo que va a hacer es, para cada nombre, imprimir un mensaje Entonces, por nombre, intupla Print, estimado, nombre, vote por mi Bien, si no me equivoco, vamos a abrirlo Vamos a import Tut12 Tut12.camp Y, mentira, primero vamos a crear una tupla Así no tengo que pasarla tantas veces Tupla n, tupla de nombres Vamos a ponerle un par de nombres, ahí Bien, ya tenemos una tupla n que tiene un par de nombres Entonces así, ahora si, tut12.camp Que es para llamar a la función que vamos a crear Y le pasamos tupla n con los nombres Bueno, ahí tenemos el primer programa Que funciona correctamente Vamos a repasar el código Lo que va a hacer es, para cada nombre que esté en la tupla Va a imprimir ese mensaje Bien, vamos a la parte b Escribe una función que reciba Una tupla con nombres, como la de recién Una posición de origen p Y una cantidad n E imprima el mensaje anterior Para los n nombres que se encuentran A partir de la posición p Bien, recordemos que Cuando teníamos una secuencia Y le poníamos esto, ¿qué hacía? Nos devolvía el valor que tenía La secuencia en ese índice Y si yo ponía así Nos creaba una secuencia Desde ese índice hasta el j Sin incluir el j Y si yo le ponía así Era desde el índice i hasta el final de la lista Y si yo le ponía así Era desde el inicio de la lista Hasta el índice j Pero vamos a utilizar esto Desde el i hasta el j Que, vamos a recordar Nos devuelve una lista Desde i hasta j No Inclusive Acuérdense de eso Bien Entonces Vamos a hacer campaña 2 Que recibe tupla Una posición p Y una cantidad de números n Va a ser lo mismo Pero lo que vamos a tener en cuenta Es que va a empezar Desde la posición p Por ejemplo Que nos pasa en la posición 2 Hay que recordar Que empieza de 0 Entonces Debemos restarle 1 Para que sea la posición 2 Si no la posición 2 En realidad es la 3 Entonces vamos a restarle 1 Y Lo que vamos a hacer ahora Es una cantidad n A partir de p O sea Desde p Menos 1 En realidad Pero vamos a ver que Lo mismo Desde la posición p Una cantidad de números n Más 1 Para que lo incluya Pero estos 1 Menos 1 Y más 1 Se cancelan Así que podemos sacarlos Bien Se entendió Entonces Prints Y este mensaje Vamos a repasarlo de vuelta Al código Es Recibo una tupla n Una posición p Y una cantidad de números n Para cada nombre En la tupla Desde la posición p Que nos pasen Hasta la posición p Más Más un número n Que Haga print No rint Estimado nombre Vote por mi Bien Vamos a Recargar Tut 12 Y Vamos a hacer Tut 12 Camp 2 Tupla n Vamos a poner Desde la posición 2 O sea Desde José Y Que me imprima Eh No sé Tres nombres Y me imprime Cuatro José Nicolás Martín Gustavo Entonces Acá Definitivamente Nos olvidamos Un menos uno A ver Ahora si Bien Vamos a hacer Un ejercicio Más Rápido Rápido Que me quedo Sin tiempo Vamos a hacer Un poco de zoom Bien Vamos a hacer Un ejercicio Con listas Vamos a ver Este Vamos a hacer Ejercicio 7.8 Inversión De lista Realizar una función Que da una lista Devuelva una lista Cuyo contenido Sea igual Al original Pero invertida Si se da Esta lista Di buen día Papá Tiene que volver Papá A Di A Buen día Bien Vamos a empezar Inversión Que va a recibir Una lista Uno O cualquier cosa Y Lo que va a hacer Nos tiene que Invertir la lista Entonces Lo que vamos a utilizar Es Primero vamos a crear Una lista Dos Vacía Y Para cada X O cada valor En la lista Uno Que lo agregue En la lista Dos O sea Insert Y recuerden Primero va la posición Yo lo quiero En la posición Cero Y luego El valor Que va a ser X Entonces Para acá El valor De la lista Uno Lo va a insertar En el inicio Y cuando termine El ciclo For Que devuelva Lista Dos Bien Se entiende Vamos a utilizar El otro método Import Así ya Se van familiarizando Y vamos a llamar Inversión Y le vamos a pasar Una lista Así que Vamos a pasar El ejercicio Di Buen Dia A Papá Cerramos la lista Papá A Dia Buen Di Que está Correcto Bien Esto fue todo Por este tutorial Nos vemos en el siguiente tutorial Chau D Gracias.